Las pinturas, los pinceles, los montajes y la creatividad de los estudiantes de artes plásticas de la UCR se escapan del taller para ir a los pasillos de la Facultad de Bellas Artes y mostrarle al público cómo hacen sus proyectos. Queríamos proponer espacios de taller para que la gente trabajara libremente, de acuerdo a lo que quisieran hacer y que de esta manera la gente pudiera ver qué estamos haciendo y cuáles son los procesos que lleva cada uno, porque cada uno trabaja diferente, cada uno trabaja desde técnicas diferentes o desde procedimientos o metodologías diferentes, entonces lo que queríamos era que la gente pudiera ver los procesos de trabajo y el espacio de taller como tal. Esta exposición se llama Romper la Ventana, donde participan estudiantes de diferentes cursos. Diego González es estudiante de diseño pictórico. Su propuesta involucra elementos tradicionales como la pintura y otros más contemporáneos como el videoarte y los recursos de representación pictórica como la cinta amarilla de precaución y la máscara. Yo estoy trabajando mucho con un norteamericano de la Escuela de Nueva York que se llama Philip Guston. Entonces todos estos elementos y símbolos confluan en pinturas que hacen referencia a otras pinturas, a esculturas que he realizado, al mismo espacio de intervención, a las dinámicas de interacción con las personas. Dani Núñez es estudiante de diseño gráfico. Él participa con la representación de paisajes usando la acuarela. Lo que estoy trabajando es un poco de paisaje, paisaje rural costarricense, jugando con ciertas variables. Estoy trabajando con acuarela, entonces estoy jugando con ciertas variables como la perspectiva atmosférica y lo que es la mancha, digamos, construyendo perspectiva atmosférica a través de la mancha en la acuarela. La exposición Romper la Ventana busca ser un espacio de diálogo entre los estudiantes que exhiben sus proyectos para que compartan y discutan las metodologías usadas. Esta iniciativa se complementa también con conversatorios que se realizan en el marco de la exposición.